Buenos días, papitos y alumnos. Antes de empezar vamos a cantar una canción. ¿Está bien? Buenos días, linda mañana. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, linda mañana. Buenos días, ¿cómo te va? Me va muy bien esta mañana. Me va muy bien, gracias por preguntar. Me va muy bien, linda mañana. Me va muy bien, gracias por preguntar. Muy bien, pequeñines. El día de hoy he traído dos amiguitos para poder conocerlos. ¿Está bien? ¿Qué amiguito es el primero? Me van a decir. ¿Qué amiguito es? ¡Excelente! Es un ratón. ¿Y de qué color es el ratoncito? De color celeste. ¿Qué más podemos observar del ratón? También tiene sus orejitas, ¿verdad? Sus bigotes. Muy bien. ¿Y mi segundo amigo? ¿Cómo se llamará? Es un gato. Muy bien. Este gatito se llama Tom. ¿Cómo se llama? Tom. Muy bien. A Tom le gusta comer muchos ratones. ¿Saben lo que pasó? Vamos a escuchar lo que pasó, ¿está bien? Un pericotito chiquito y travieso. Asomó su hociquito por un huequecito. Y el gato muy malo apenas lo vio. Le tiró un zarpazo y se lo comió. Le tiró un zarpazo y se lo comió. Se comió a mi ratoncito. ¿Cuántos ratoncitos mostré? Un ratoncito. Muy bien, mis pequeñines. Lo voy a dejar por aquí a mi amiguito el gatito. El día de hoy estamos... ¿Qué estaremos? Muy bien. Estamos martes. Martes 5 de mayo. Mayo. El día de la Madre. El día de la Virgen María. Del 2020. Y nuestra área del día de hoy es de razonamiento matemático. Y nuestro tema es el color amarillo. Sé que ustedes lo saben muy bien. Bien. En mi pizarra observamos varias imágenes de color amarillo. ¿Qué imágenes observamos? Es un pato. Es un sol. También es de color amarillo. El carro. El carro. También está de color amarillo. La estrella. El lápiz. Muy bien. También son de color amarillo. Pero también en casita tenemos objetos que también son de color amarillo. Les voy a mostrar mis objetos de casa. Sé que también ustedes lo pueden tener. Por ejemplo, miren. Es un gancho de ropa. Y es de color amarillo. Un vaso. También es de color amarillo. Témpera. También es de color amarillo. Muy bien. Muy bien. Es de color amarillo. El pato. Seguimos viendo. También es de color amarillo. El talco de pies. También. ¿Será de color amarillo? También es de color amarillo. La pelota. Muy bien. Elisopos. También son de color amarillo. También es latinita. También la mamita lo utiliza cuando lava el arrocito. Es de color amarillo. Muy bien. Pequeñines. Y mi cajita. ¿De qué color es? Excelente. De color amarillo. Súper bien lo hicieron mis pequeñitos. Ahora sí, mis pequeñitos, conocimos el color amarillo. Con ayuda de papi y mami, trabajamos nuestras separatas. ¿Está bien? Nos vemos. Hasta la próxima.